¿Por qué Colombia valora la diferencia? ¿Por qué en esta Constitución, que de una vez les digo, esta es mi única ideología? Esta es la única que yo tengo, la de la Constitución de Colombia. Esta es mi única ideología. ¿Por qué esta Constitución valora y respeta la diferencia? Porque detrás de eso, lo que está es el ser humano, el individuo, la persona, así como los valores de la democracia, repito, la igualdad, la libertad, el respeto de todos.